He perdido una perla La he perdido en el mar Es una perla hermosa Que no puedo encontrar He perdido una perla La he perdido en el mar Una perla preciosa Es una perla hermosa Que no puedo olvidar He perdido una perla La he perdido en el mar Es una perla hermosa Que no puedo encontrar A Dios solo le pido Rendido hasta un amor Me merezco una perla Porque Cuba es la perla He perdido en el mar He perdido una perla La he perdido en el mar Es una perla hermosa Que no puedo encontrar A Dios solo le pido A Dios solo le pido Rendido hasta un amor Que me devuelva a Cuba Porque Cuba es la perla He perdido en el mar A Dios solo le pido